Agrorredes de Valor, un gran equipo de profesionales, técnicos y economistas nos dicen cómo incrementar la productividad y competitividad alimentaria con la articulación de programas y apoyos de FIRA. Hola, ¿qué tal? En la actualidad, los principales países productores de coco en el mundo son Indonesia, Filipinas y la India. Participan con 82% de la producción. México tan solo con el 1.83, lo equivalente a 1.1 millones de toneladas métricas de coco, ocupando el octavo lugar a nivel mundial. En nuestro país, la superficie que se tiene destinada al cultivo de coco es de 124.000 hectáreas. El 80% está concentrada en los estados de Guerrero y Colima. El estado de Colima participa con 17.000 hectáreas en la zona costera de Tecomán, Armería y Manzanillo, que produce un volumen de 35.586 toneladas anuales. Sin embargo, no alcanza a abastecer la materia prima que demandan las industrias del coco, que adicionalmente se complementa de los estados de Guerrero, Michoacán e inclusive se importan de países como Sri Lanka. Investigadores estima que en un periodo de 10 años habrá una reducción de hasta el 80% en la producción de coco. Esta situación es derivada de múltiples factores como plantaciones en hiles, deficiente manejo, concentración en la producción, visión empresarial deficiente de los productores, variedades susceptibles a enfermedades, baja integración de la cadena de valor y poca participación de los productores a las campañas fitosanitarias. Es urgente la implantación de un programa de fomento de desarrollo del cultivo con esquemas de financiamiento para lograr una mayor participación de los productores en dicho proceso, a fin de inducir el crecimiento de la producción de coco derivado de una baja o nula organización por parte de los productores de coco. Como resultado de la baja participación en las campañas fitosanitarias para el control de plagas y enfermedades, ha provocado que sus efectos sean de gran impacto en la producción y en algunos casos ha originado la reconversión a otros cultivos, reduciendo la superficie en plantaciones de coco en el estado de Colima. Un factor crítico que deberá ser resuelto para el desarrollo de la red coco en el estado de Colima es la presencia del picudo prieto. El daño es causado por las larvas que se alimentan del punto de crecimiento de la planta. Sin embargo, la mayor repercusión del insecto es el vector del nematodo, que causa la enfermedad del anillo rojo, aunque por sí sola la larva de este insecto provoca la muerte de la palmera. En la red coco del estado de Colima es necesaria la renovación o ampliación de superficies de siembra con nuevas variedades, vinculación con la industria, organización eficiente y participación activa de las campañas fitosanitarias contra el picudo prieto, en donde FIRA promueve la integración de productores e industriales a través de sus productos y servicios financieros y programas de asesoría técnica, impulsando nuevas variedades como es el enano verde Brasil, enfocado a la producción de agua de coco. Por lo anterior, las oportunidades de negocio que tiene la red coco y las acciones que FIRA promueve en Colima son amplias, aunado a que existe cerca de 30 industrias cocoteras que dan aprovechamiento integral a la fruta, desde fibra del fruto hasta las extractoras de agua con infraestructura sencilla o industrias muy completas e innovadoras, lo cual se convierte en una oportunidad de negocio para diferentes eslabones que integran la red de valor del coco. Las industrias que extraen agua de coco visualizan grandes oportunidades, principalmente por sus numerosas propiedades beneficiosas para la salud, pues no contienen colesterol ni grasas y ofrecen una gran cantidad de minerales y vitaminas. Tan grande es el potencial que en los últimos seis años se reportan incrementos en las ventas de la industria hasta 70%, principalmente en los mercados de Estados Unidos y se están explorando los de Israel y Dubái. En Colima, FIRA apoya y otorga financiamientos para la producción de 100.000 plantas de la variedad de coco enano verde Brasil y coordinación con la empresa Coco Colima SADCB, con la finalidad de incrementar hasta 500 hectáreas de superficie enfocadas a la producción de agua de coco. Se estima un incremento de hasta tres veces mayor producción de agua respecto a la variedad convencional Alto Pacífico, además de su alta precocidad para iniciar la producción a los tres años de haber sido plantadas. Es de vital importancia recalcar que, por ser una variedad con alto potencial productivo, se requiere un manejo agronómico intenso de fertilización, disponibilidad de riego y cosecha selectiva. En el aspecto de control de plagas y enfermedades, es una planta susceptible a ser atacada por el picudo prieto. Para ello se requiere que las instituciones fitosanitarias, en coordinación con productores organizados, lleven a cabo las indicaciones para que la ventaja y rendimiento realmente sea efectiva. Son varias las ventajas que se visualizan al establecer la variedad de enano verde Brasil, sin que necesariamente afecte la superficie de la variedad Alto Pacífico que se tienen establecidas. La industria proyecta en los próximos diez años mayores volúmenes de coco, lo que se traduce en oportunidades para las empresas que participen en los eslabones de la red coco. El reto de FIRA en el estado de Colima es continuar promoviendo la integración de la red coco a través del programa de desarrollo de proveedores, bajo el enfoque Ganar-Ganar, impulsando la integración de los productores a las industrias. Para Agrorredes de Valor, les saluda Beltario Vázquez Aguilar de la agencia FIRA en Ocotlán, Jalisco, y les invito a conocer más de este tema enviando un correo a enlace arrobafira.gov.mx. Gracias y hasta la próxima ocasión. Este podcast es una producción de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA.